Hoy tenemos 62 casos nuevos de COVID-19, 44 hombres y 18 mujeres en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Barranca Bermeja, Río Negro, San Gil, Galán, La Paz y Santander Lopón, para un total de 1.126 casos confirmados en Santander, de los cuales 883 están activos, 220 casos están recuperados y lamentablemente 23 fallecidos.